Trabajamos para que respires un aire mejor. En el 2020, llegamos a más de 25.000 vehículos a gas y 1.667 vehículos eléctricos circulan actualmente por Medellín. El aire de la ciudad se beneficia con estas tecnologías que hacen cero o bajas emisiones de gases contaminantes y material particulado. Ya son 17 estaciones de gas natural vehicular y 20 eléctricas que ofrecen el servicio de recarga para estos vehículos. Cada avance en la estrategia de movilidad sostenible que lidera EPM prepara a Medellín para la transición, que nos permitirá respirar aire en mejores condiciones.